Entiendo que esa araña se ha escapado. Entiendo que era una araña que se ha escapado de la otra pasto. Papi, esa es la araña que he visto. Por eso no le has tomado foto. Ahí están sus amigas, sus amigas arañas. Veo que hay una araña acá. Hay dos arañas, papi. Uno, dos y tres. Uno, cuatro, cinco, seis. Pero acá hay uno. Allá adentro, adentro están las arañas. Ay, tengo miedo. Allá es un pequeñín. Un pequeñín. Saltó la araña pequeñín. Papi, no se dice, no se dice. No se dice, pequeñín. No se dice aquí. Tienes que decir a los pequeñín. Cuando vayamos al río, tienes que decir. Peña. Peña.